Y aunque usted no lo crea, cerca de mil personas marcharon por las calles de Huamuchil y Culiacán en Sinaloa y demandan la libertad de Joaquín Guzmán Loera. Acudieron luego de la convocatoria hecha por cadenas en redes sociales, así como la distribución de volantes y carteles en distintos sectores de las ciudades. En la capital sinaloense la movilización llegó hasta Palacio Municipal, en donde se mantuvieron por unos minutos para después dirigirse a la Catedral. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.